¿Qué opinión tienes del FMS? O sea, en general Uy, qué picante ¿Por qué? Porque, no sé, yo no pertenezco a FMS No, no, claro, justamente lo digo por eso Porque una cosa es verla desde adentro Y otra es verla desde afuera, ¿no? Yo creo que la FMS es un formato muy interesante Que también le da una posibilidad de soñar Al rapero placero que quiere vivir del freestyle Porque pues todos reciben un sueldo Y no solamente eso Creo que también le da mucha visibilidad y exposición A muchos talentos, ¿no? Del ascenso que quieran entrar Particularmente creo que No es la misma desde que no está Jace también Porque pues siento que Jace es uno de los más queridos en el país Sí Y también creo que pues ha dado visibilidad A muchos raperos nuevos Como Bihai, por ejemplo Que no estaba dentro de la élite del freestyle Pero que ha demostrado que es un personaje Muy fresco Y que además se hace querer mucho por el público Eso opino de FMS Y creo también que ¿Por qué no han hecho una exhibición femenina, brother? Si Sara Socas tiene puros virales entre mujeres ¿Por qué en Perú ¿Por qué en Perú teniendo una mariciel, una sumeria, una necia ¿Por qué no han hecho una exhibición femenina? Eso también lo opino de FMS Que les ha faltado en Perú una exhibición femenina